Era ella tan distinta al retrato de mi, La pude haber descrito antes, Si tan siquiera la hubiese encontrado, Sin embargo así como las nubes viajan, Ella nació de un vuelo distante, E inminentemente era que llegaría conmigo, Es ahora el reflejo de mi retrato, Al andar de los días me descubrí en ella, El tiempo la hizo como la hubiese soñado, De haberla conocido antes, Mis ojos seguirían cerrados, Los caminos ocupados al paso, Y los suspiros no tendrían su nombre, Será pues mis retratos de un sueño, Para ponerla en la litera del corazón, Y dejar plasmada nuestra historia, Porque a veces no se necesita, Escribir un sí que pueda leer el mundo, Sino la firma de un corazón nervioso, Que puede hacerte arder sin excusas, Es el contrato perfecto en ambos, Dos sueños que sin buscarse uno de sí, Se llevaron la aparente distancia. ¡Suscríbete al canal!